Les anunciábamos que nos visita nuevamente quien es un queridísimo amigo, quien consideramos parte de la familia, el querido bandoneonista de Obera, Joaquín Benítez Kitegrovski, el Joaco, un tipo genial realmente, que bueno, ya ha estado en este programa y que nos visita con su instrumento y con toda su juventud. Querido amigo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Todo bien, todo en orden, acá nuevamente por tierra mendocina, así que súper contento y hace un año que no nos veíamos, así que de vuelta muy contento a verlo. Ciertamente, ya hace un año. Y cuénteme qué lo trae por estos pagos nuevamente con su instrumento. Y bueno, como siempre, de la mano de la música, invitado por el Chiqui Pereira y Mario Montivero, vamos a estar tocando viernes, sábado y domingo. Quería anunciar los lugares, ¿se puede decir? Pero cómo no, cómo no. Vamos a estar el viernes en el Teatro La Consulta, en San Carlos, el sábado en el Auditorio de la Municipalidad de Santa Rosa y el domingo en el Teatro Imperial en Maipú. Bien, ahí está. Enseguida vamos a repetirlo y después también lo vamos a decir de nuevo para que nadie se pierda en la presentación de Chiqui Pereira, de Joaquín y de Montivero. Montivero, con el Fana Martínez también. El Fana, bueno, está lindo entonces para ir a verlos. Joven, desde que usted estuvo acá han pasado un montón de cosas en su carrera artística. Recuerdo para los festejos, ¿fueron los festejos del Bicentenario o no? No, fue el 25 de mayo del año pasado, el 25 de mayo exactamente, sí. Íbamos con el Joaquín, tu tocayo, hacia un lado también a escuchar música y me dice, papá, el Joaquín va a tocar en la Plaza de Mayo como para un millón de personas, solito. Le digo, será verdad, y lo pusimos si era cierto, che. Y nos dio un gusto tan grande. Fue un momento, estuviste con otros músicos ahí, pero fue un momento que queremos destacar y seguramente es único en la carrera de un músico, ¿no? Sí, la verdad que ese momento, bueno, como todo, por ahí las presentaciones importantes que he tenido, como que cada uno tiene su plus, ¿no? Y bueno, ahí fue organizado por Lito Vitale, digamos, contratado por él, pero hemos tocado con Opus 4 y Nicolás Ledesma y De La Vega en la guitarra, que De La Vega la acompaña siempre a Rodolfo Mederos. Sí, el guitarrista tradicional de Mederos. Y no, fue un momento increíble y, bueno, la primera vez que tocaba frente a Casa de Gobierno y la verdad que tanta gente ese día fue increíble. Hacía mucho frío, pero no se sentía igual el frío. Sí, sí, se perdía seguramente la vista ahí, toda la plaza. Yo imaginaba la perspectiva desde tu lugar en el escenario, toda la plaza, las diagonales de la Plaza de Mayo, todo ese gentío. Fue un momento, la verdad, que muy lindo y hasta emocionante, ¿no? Y bueno, también compartir y tener la experiencia de estar al lado de gente como Opus 4, un grupo de tanta trayectoria que también ha recorrido el mundo y, bueno, aprendiendo de ellos también. Sí, ¿y qué tal Nicolás Ledesma? Un tipo que yo admiro profundamente, lo vi en Buenos Aires algunas veces cuando tenía un trío con Quique Guerra y... Claro, Quique Guerra también nos ha acompañado. Y con Mainetti, el... Ajá, sí, 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 sí. No, perdón, estoy hablando de Macanas, el bandoneonista. No, Mainetti. Mainetti. Pablo Mainetti. Sí. Y también con otro bandoneonista, un pianista con un toque bárbaro. Sí, sí, extraordinario y aparte... ¿Y cómo te reciben esos músicos que tienen un cartel, una experiencia y un prestigio tremendo? Bueno, viene este chico de 18 años, 19, ¿ya tenés 19? 19. De que viene de Oberada, que viene con su instrumento, bueno, ¿cómo te reciben? Y, bueno, por ahí al principio, como bueno, no me conocían, así como... Claro, bueno, en general, en general todo es estupendo y también son gente muy humilde, como también Lito, como es Resalto, Opus 4, como también lo fue Nicolás Ledesma, inclusive me ha ofrecido mirar para lo que vos necesites en el tema de la música, de los estudios, contá conmigo, o sea, una persona con una predisposición increíble y un pianista muy bueno y que suele hacer todo a su estilo, tiene un estilo muy marcado. Sí, sí, sí. Y eso, yo creo que una de las cosas que valoro de él es eso, que no le copia a nadie y hace a su estilo y con mucho nivel. Tiene una sonoridad, me recuerda... Con sus arreglos, digo, todo eso. Me recuerda a Gustavo Fede, de esos tipos así, muy grandes, muy grandes y poco conocidos, ¿viste? Sí, 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 es así. Como suele suceder. Vos te mandaste de Oberá para la Capital Federal a estudiar con Néstor Marconi. Hasta ahí sé, ¿cómo siguió la cosa? Bueno, eso fue el año pasado. Sí. Que, bueno, fue con una beca en la escuela de Zaday, porque estaba estudiando en la escuela de Zaday de Posadas, la sucursal que tiene, y bueno, el maestro me dedicó para que estudie en la sucursal de Buenos Aires, que es como la oficial. Y bueno, ahí dicta clases Marconi, y estuve más o menos hasta mitad de año, y después tuve que abandonar justamente por los toques que me ha invitado Lito, después esa vez que vine para Mendoza se cortó mucho, después he vuelto y vuelto para San Luis y Mendoza, y como que no pude seguir las clases. Y bueno, este año me volví para Misiones, siguiendo el proyecto con mi familia, con mis hermanitos, con Benites y Benites, que a propósito acá le traje el disco. Ah, ¿cómo no? El disco de la familia. Bueno, más tardecito vamos a escuchar algo entonces. Vamos a estar presentando, sí. Sí, 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 con todo gusto. Querido Joaquín, ¿podemos mostrarle a la gente en vivo, la gente que está escuchando Nibuil ahora, en el resto del mundo, a través de internet, por AM y por FM, algo de tu trabajo? Porque seguramente hay gente que no te conoce todavía y que tiene la inquietud de escuchar, en este caso, un solo de abandoneo. Lo que usted quiera, por el lado del folclore, por el lado del tango, donde más le guste. Bueno, vamos a hacer entonces algo del litoral. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacer entonces algo. 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 ¡Ajá! ¡Bravísimo! bravísimo cuántos sonidos le saca cuántos pájaros hay dentro de esa jaula como decía Troilo la jaula, bueno bellísimo Joaquín Benítez está con nosotros, es músico bandoneonista de Oberá Misiones hace un año que lo conocemos te han invitado a alguna grabación porque cuando llegaste aquí estabas haciendo algunas cositas estuviste con el Martín Castro después te vimos ahí frente a un millón de personas y te perdimos en la multitud Joaquín he estado grabando en Buenos Aires del año pasado donde estaba parando con el señor Juan Carlos Muñiz que es un cantautor de Venado Tuerto estuvo con nosotros hace un par de meses acá lo vi estuve participando en el disco de él y también en el disco familiar donde grabé la guitarra, el bandoneón el bajo, el piano y bueno mis hermanitos le han puesto las las voces que bueno ya vamos a estar hablando del nuevo disco de Benítez y Benítez que es de mi familia claro si, si bueno enseguida podemos pasar algún algún temita la gente debe saber que Joaquín Benítez Kitegrovski pertenece a una familia de músicos todos en tu familia o casi todos son cantantes o tocan algún instrumento o hacen algo relacionado con la música o varios de ellos contarle a la gente como es la cosa si digamos ninguno trabaja somos todos músicos está muy bien eso así que que trabajen los demás claro bueno de parte de mi mamá mis abuelos y mis tíos son músicos y de parte de mi papá mis abuelos y mis tíos son músicos así que una familia musiquera y después somos siete hermanos vamos a comenzar por ahí somos siete hermanos la más grande Priscila después que le sigue Jairo después Damián ahí vengo yo Lisandro Loreley y Tiago de esos Priscila canta muy bien pero bueno tiene mucho miedo al público al escenario todavía Jairo estudió un tiempo violín ha estudiado también un tiempo guitarra y bueno de vez en cuando se acopla al grupo familiar y canta unos temas y pega unos sapucay importante el sapucaytolo de la familia Jairo ah mira usted él se dedica a eso sí está en un rincón hasta que llegue ese momento claro que deben estar escuchando están escuchando lo verá sí aprovecho para mandarle un saludo están todos atentos ahí desde el comienzo de su programa y bueno después de Jairo viene Damián que Damián comenzó con el bandoneón en realidad y bueno yo le sacaba escondido el bandoneón y después él se había enterado y bueno me empezó a pasar las cosas que él había aprendido y fuimos estudiando junto bueno Damián ahora es gendarme entonces por lo cual no tiene mucho tiempo con la música pero te dejó el fuere a vos sí cuando yo me conocía Joaquín le digo bueno bandoneonista en realidad yo soy baterista pero toco el bandoneón más o menos me las voy arreglando vamos a me vas a pasar un disquito enseguida enseguida para que antes de terminar la entrevista podamos escuchar algo de la música de tu familia pero nos gustaría escuchar algo más ya que te tenemos aquí te vamos a aprovechar Joaquín bueno lo que usted quiera vamos a ver a voluntad vamos a ver qué se puede hacer cómo no quería primero mandar un saludo bueno a la gente a Fana Martín a la mamá a Mario Montivero a su hijo que está escuchando a la familia también de Misiones a la abuela a mi hermana Priscila que está escuchando de Posada mi familia de Overa y mi otro hermano de Posada y también a una amiga mía que en estos tiempos está en Corrientes la señorita Evelyn Salazar también un saludo para todo el mundo está todo el litoral escuchando Nibuila está escuchando qué bueno qué bueno saludos y cariños para todos y que sepan que lo queremos mucho a Joaquín por aquí que vamos a escuchar maestro y vamos a hacer una canción misionera cómo no de Ramón Ayala por supuesto Posadaña Linda ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ratito, no se vayan los oyentes de New Will pero a ver si le cumple un capricho al tío Miguel con un tanguito a ver si le cumple un capricho a ver si le cumple a ver si le cumple un capricho ya estuviste en España y ahora el 10 de mayo nos vamos con Lisandro que nos vamos para Polonia más o menos 19 días nos vamos a la tierra de mis abuelos ya te han dicho que te abrigues esas cosas está muy bien Joaquín quedate Joaquín Benítez Kitegrovski aquí con nosotros en la esquina de New Will